Meditaciones puritanas. El ídolo de uno mismo. Por John Flavel. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo, equipado con un cuerpo y autorizado por la comisión del Padre, se aparta a sí mismo para la obra de nuestra salvación. Su consagración como sacrificio nos da a entender la brecha que ha abierto el pecado. Nadie menos que Cristo mismo es suficiente para realizar la expiación. La magnitud del remedio nos muestra lo enorme de la herida. Cristo se santificó libre y voluntariamente para realizar la obra. Nadie tomó su vida. Fue Él quien la entregó libremente. Se ofreció en pura y perfecta santidad. No había mancha o defecto en Él. Colcó de la cruz como una maldición en nuestro lugar. Fue sepultado por nosotros y se levantó para nuestra justificación. Ascendió a la gloria para preparar un lugar para nosotros y vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Además, también vendrá por nosotros. Se sacrificó a sí mismo por nosotros para morir vicariamente en nuestro lugar. Bien se dice de su nombre que es maravilloso. Fue santificado al guardar las dos naturalezas. Su naturaleza humana era el sacrificio sobre el altar de su naturaleza divina, porque es el altar el que santifica la ofrenda. Podemos decir, Señor, tuya fue la condenación para que la justificación fuera mía. Tuya fue la agonía para que la victoria fuera mía. Tuyo fue el dolor para que yo pudiera tener paz. La maldición fue tuya, pero mía fue la bendición. Si Jesucristo se apartó completamente por los creyentes, cuán razonable es que los creyentes se consagren a sí mismos apartados para Cristo. Si Él lo es todo para nosotros, hemos de ser nosotros nada para Él. ¿Qué es un cristiano sino alguien dedicado plenamente al Señor? ¿Es Cristo todo para ti y tú todo para Él? Bendito intercambio, tal como es, soy tuyo. Mi alma, mis facultades, cuerpo, dones, tiempo y talentos. No soy yo, sino Cristo. No es mi voluntad, sino la de Cristo. No es mi bienestar, deseos, crédito, sino el de Cristo. Oh, que el miserable ídolo que soy yo mismo sea completamente expulsado y Cristo sea puesto en plenitud en su lugar. Traducido de un texto por John Flabel. Que el Señor les bendiga.